Con Matasa, casa nueva, piso nuevo, yay, lámparas, tina con hidromasaje, mono mando con tecnología reflex, wow, todo lo que soñé para mi hogar, mejor aún, en pagos fáciles con mi tarjeta departamental Coppel, lo mejor para mi casa está en Matasa. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el buen amigo Alberto Luna, el abuelo Luna. Oye, pues, ¿viste el hit de prácticamente el triunfo? Sí. Empezaste la pelea y pues Cerro Blanco se coronó campeón aquí en la Liga Inglaterra de Béisbol. Sí, así es, Chago, primero que nada, buenas tardes. Sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de conectar el batazo de hit para abrir el marcador, como usted dice, pero gracias al campeonato fue gracias a todo el equipo que toda la temporada estuvimos unidos, estuvimos en un conjunto que se realizó de años pasados, ya con este es un bicampeonato, gracias a Dios, y esperemos continúe este equipo a futuro. Así es, un equipo muy unido, que nomás pues dentro de lo que fue el rol regular y playoff, pues nomás perdió un juego, al iniciar los playoff precisamente, pero se ajustaron y aquí están los resultados. Ganan un juego muy bueno a un equipo también bastante difícil. Sí, así es, un equipo pues con jugadores reconocidos ya de categoría estatal, la mayoría, verdad, pero como usted dice, nuestro equipo pues se basó en experiencia con juventud, que fue lo que aportó mucho para lograr el campeonato. Así es, hablando del líder regional, abuelo, ¿qué planes hay para ti? Ahorita, de hecho, ahorita antes del juego me hablaron para un cambio a la ciudad de Chihuahua, esperemos estar ya por allá reportando la semana que entra. O sea, que vas a, empiezas a jugar en la capital. Sí, ya desde la semana que entra, esperemos ya reportar en Chihuahua. ¿Por qué sería el cambio, no lo sabes? Por Brian Ortiz, el pitcher de Cerro Blanco. O sea, que Brian Ortiz viene para acá. Brian Ortiz viene para Parral, por mí y yo para Chihuahua. Ah, correcto, pues, FURIA, griste, desea suerte, abuelo, en Chihuahua, donde estés, y algo que quieras agregar. No, pues agradecerle, verdad, por los buenos deseos y, pues nada, que aquí estamos y a seguir jugando lo que nos gusta, haciendo lo que nos gusta para, para, pues, para que la gente nos siga, verdad, y como dice usted, pues, a Charle, a Charle Gana, donde sea que participemos, a ponernos la camisa de cualquier equipo. Correcto, muchas gracias y suerte. Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho, o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carros Fuero y Noche Tristes y Número, Colonia Centro, teléfono 627-10444-23, WhatsApp al 627-123-1910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz.